La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Cinco minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de Oración en Familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana ¡Gracias! 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 Sean todos bienvenidos a la Eucaristía Dominical En este sexto domingo del tiempo ordinario Llegamos a cada uno de sus hogares Desde la parroquia Santa Marta de Betania Ubicada en Quinamayó en el municipio de Joabundí Hoy el Señor quiere colmarnos de su espíritu Para que la debilidad de nuestras pobres palabras Se revistan de la fuerza de Dios Nuestra sociedad confía demasiado en las cosas materiales y en la comodidad En nuestros tiempos Las personas del mundo se esfuerzan por sacar a Dios Su presencia e influencia de la vida pública y de la cultura Se trata de quitarle el lugar a Dios Y dárselo a la materia A las cosas Al dinero Los creyentes Hijos de esta sociedad Podemos caer en la tentación De dejarnos llevar por la corriente Y sacar a Dios del centro de nuestras vidas Pongámonos en disposición Para esta celebración eucarística Presidida por el presbítero Winston Mosquera Moreno Vicario General de la Arquidiócesis de Cali Concelebra el presbítero Omar Erney Salgado Gómez Celebremos con alegría Este encuentro con el Señor Venimos, venimos De diferente lugar Para rescatar la cultura Sacramento de un lugar Venimos, venimos De diferente lugar Para rescatar la cultura Sacramento de un lugar Como agro que somos todos Sentimos la identidad Para rescatar la cultura Que es un pasado Que hoy queremos Escalar Venimos, venimos De diferente lugar Para rescatar la cultura Sacramento de unidad Venimos, venimos De diferente lugar Para rescatar la cultura Sacramento de unidad Y esta identidad nos une para poder celebrar, con el dueño de la vida, el mal que te derrota. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. Que su héroe nos da fuerza en nuestro gran caminar, que son sus palabras de vida, garantía de verdad. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. Venimos, venimos de diferente lugar, para rescatar la cultura, el sacramento de unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y en un momento de silencio, acerquémonos al Señor, y pidamos perdón por nuestras faltas. Conciente de nuestras debilidades ante el Señor, acerquémonos a Él y pidamos perdón diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado un poco de pensamiento, para ahora, por mi visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por lo que te he obedecido, consciente de mi maldad, porque sé que te he ofendido, Padre Santa, no ten piedad. Por lo que te he obedecido, consciente de mi maldad, porque sé que te he ofendido, Padre Santa, no ten piedad. De todos nosotros, Señor, ten piedad. De todos nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Por no haberte obedecido, consciente de mi maldad, porque sé que te he ofendido, Jesús, Cristo, ten piedad. Por no haberte obedecido, consciente de mi maldad, porque sé que te he ofendido, Jesús, Cristo, ten piedad. De todos nosotros, Señor, ten piedad. De todos nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Les invito, hermanos y hermanas, para que juntos glorifiquemos a nuestro Dios y Padre, cantando todos y todas. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bono! 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 El Señor esté con ustedes y con su Espíritu lectura del santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Elegidos los doce apóstoles Jesús bajó con ellos de la montaña Y se detuvo en un llano Había allí una gran cantidad de discípulos Y mucha gente del pueblo Proveniente de todo el país de los judíos y de Jerusalén Y aún de la costa de Tiro y Sidón Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos y dijo Dichosos los pobres Porque el reino de Dios es para ustedes Dichosos los que ahora pasan hambre Porque tendrán alimento en abundancia Dichosos los que ahora lloran Porque reirán Dichosos cuando los hombres los odien Los excluyan de su compañía Y los insulten Y aún rechacen su nombre como infame Por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día Y salten de júbilo Porque en el cielo tienen reservado un gran premio Así trataron los padres de esa gente A los profetas En cambio Hay de ustedes los ricos Porque ya tuvieron su felicidad Hay de ustedes los que ahora están satisfechos Porque pasarán hambre Hay de los que ahora ríen Porque tendrán que sufrir y llorar Hay si todo el mundo habla bien de ustedes Así trataron los padres De esa gente A los falsos profetas Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos tu palabra Jesús Dios Rey Celestial Escuchamos tu palabra Jesús Dios Rey Celestial Y bendice a nuestro pueblo Liberándolo del mal Y bendice a nuestro pueblo Liberándolo del mal Aleluya 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 Tengan la bondad de sentarse Permítanme saludar queridos hermanos en este día Al reverendo padre Omar Salgado Párroco de esta comunidad de Quinamayo Y también de Villapaz Que conforman esta comunidad también de Santa Marta de Betania Saludar al padre Eiser Lucumí Vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Jamundí Quien hoy nos acompaña también en esta celebración de la Eucaristía Y de luego saludar a todos los hermanos y hermanas que siguen la transmisión de esta Eucaristía Particularmente a los hermanos enfermos A los que se encuentran privados de la libertad Y a quienes están seguramente también en los hospitales En los albergues de paso Y a todos nuestros hermanos adultos mayores Que siguen esta transmisión de la Eucaristía por los distintos canales Hoy queridos hermanos Saludamos a esta comunidad de Quinamayo congregada En su fiesta patronal Que durante estos días vienen celebrando Justamente el nacimiento del niño Jesús Algo que podría sonar seguramente extemporáneo Para la gran mayoría de las personas que sigan esa transmisión A través de la televisión Por una sencilla razón Porque la Navidad ya la hemos celebrado en el mundo entero Pero porque hoy Quinamayo celebra su fiesta patronal Justamente con el nacimiento del niño Dios Por una bella tradición Porque ellos tuvieron la oportunidad de guardar esta tradición Por el hecho mismo de que a lo largo del tiempo de la esclavitud Era por esta época Cuando se les daba el tiempo Para celebrar también el nacimiento del niño Dios Por el hecho mismo de que a lo largo de la Navidad Estaban sirviendo justamente a los patrones Y a los señores hacendados Esa es la razón fundamental Por la que hoy nos congregamos Y tenemos aquí armado el pesebre Celebrando esta fiesta patronal de Quinamayo Qué alegría estar entonces queridos hermanos Celebrando con ustedes hoy Este nacimiento Y que naturalmente nos permita cada uno de nosotros Cada vez más Acercarnos a la persona adorable De nuestro Señor Jesucristo Que hoy con el texto de la palabra que acabamos de escuchar Cada uno de ellos Nos va a ir acercando cada vez más A rendirle honor y gloria al Hijo de Dios Cuando escuchábamos ahora el texto del Evangelio de San Lucas Ya que en este domingo Queridos hermanos ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos nada menos que con las bienaventuranzas Y cada una de ellas hoy planteada por el Evangelista Lucas Así como nos las plantea también el Evangelio de San Mateo Lucas hoy nos presenta las cuatro bienaventuranzas Y a través de ellas queridos hermanos Nos está diciendo Que cada uno de nosotros Debe y deberá siempre fijar su mirada y su vida En la persona de Jesús Se nos decía ahora Dichosos los pobres Porque el reino de Dios Es para ustedes Podríamos pensar en algún momento entonces Que Dios está feliz por la pobreza de las personas Jamás busca Dios exactamente esa realidad Si algo quiere Dios Es que todo el ser humano Todas las personas Podamos salir adelante a lo largo de nuestra vida Pero que jamás Las cosas materiales Que son las que regularmente tenemos a nuestro alcance Nos aparten del amor de nuestro Dios Dichosos los que ahora pasan hambre Porque tendrán alimento en abundancia Claro Esta palabra de Dios Queridos hermanos Hoy para nosotros Es ese gran regalo del Señor Para que donde vayamos Donde nos encontremos Sepamos que el dueño de la vida es Él Y que si Él es el dueño de nuestra vida De ninguna manera va a querer que nosotros aguantemos Pasemos necesidades Por el contrario Nos ha regalado a cada uno de nosotros La posibilidad de ir adelante A lo largo de la vida Y que alegría queridos hermanos Que cada momento Cada instante de tu vida Sea la ocasión para rendirle honor y gloria a Dios Sea la ocasión para rendirle honor y gloria A aquel que nos ha creado Sea la ocasión para rendirle honor y gloria A aquel que nos lo da todo Así como hoy tenemos ese sol radiante Que seguramente sentimos en nuestros cuerpos Así mismo queridos hermanos El Dios de nuestra vida Se da para todos y para todas Hoy al celebrar esta Eucaristía Aquí en esta querida comunidad de Quina Mayor Todos y cada uno de nosotros Estamos llamados entonces A dejarnos encontrar por el Amado Y dejarte encontrar por el Amado Es darle importancia Querido hermano, querida hermana A aquello que Dios Ha querido darnos a cada uno de nosotros Por ende entonces Cuando nos dice el texto hoy del Evangelio Dichosos cuando los hombres los odien Los excluyan de su compañía Y los insulten No es, queridos hermanos Sencillamente porque vamos a ponernos nosotros Delante de Dios Es precisamente porque con nuestra vida Estamos llamados a anunciarlo a Él Estamos llamados a decirle a todos Y a cada uno de los hermanos y hermanas En la fe que Jesucristo El Hijo de Dios Se entregó por ti y por mí Y debemos anunciarlo En todos los momentos de nuestra vida Si algo nos pide hoy el Señor Queridos hermanos Es que no creamos entonces Que las cosas materiales Son las que nos van a dar a nosotros La fuerza necesaria para permanecer Todos sabemos El dinero es necesario Sí, lo que tenemos es necesario Desde luego Pero la vida es pasajera La vida de cada uno de nosotros Deberá estar siempre Fijada o anclada En el Dios Que nos ha regalado La existencia Y por eso Me alegra hoy Tener aquí en la Eucaristía A este grupo grande De niños y de niñas Para que ustedes Nosotros los adultos Ojalá sembremos En el corazón De cada uno de ellos El amor a Dios El respeto a la humanidad El respeto a los mayores Y que sepamos de antemano Todos y cada uno De los presentes Y quienes ahora siguen Esta transmisión de la Eucaristía Que no son las cosas materiales Las que nos van a dar la felicidad Yo diría que hoy De alguna manera La centralidad Justamente de la palabra del Señor Es caminar y trabajar Hacia la felicidad Que Dios nos propone Todos y cada uno De nosotros Siempre estamos trabajando Por ella Por alcanzar la felicidad Pero esa felicidad No puede ser a costa De cualquier cosa Claro, muchas veces Creemos que para la felicidad Para alcanzar la felicidad Entonces Hay que pasar por encima De los demás Que para alcanzar la felicidad Hay que amontonar Cantidades de dinero Que para alcanzar La felicidad Tenemos entonces Que atesorar Una cantidad de cosas En nuestros hogares Y la verdad Queridos hermanos Y hermanas Es que La misma palabra Nos da a entender Hoy A todos y cada uno De nosotros Que no por mucho Amontonar Vamos a ser felices No por mucho tener Vamos a ser felices No por mucho tener guardado Seguramente la cantidad De millones en los bancos Vamos a ser felices Hay que saber vivir Con las cosas Que Dios nos da Trabajar Queridos hermanos Desde luego Por aquello que necesitamos Pero de la misma manera Valorar La vida de las personas Valorar aquello Que papá y mamá Nos han ido transmitiendo A lo largo de la historia De nuestra vida Y valorar aquellos Con los que venimos Compartiendo nuestra existencia A eso nos invita hoy Señor Queridos hermanos La palabra del Señor Y para que sepamos Que si trabajamos juntos De sol a sol Todos también Tomados de la mano Para alcanzar Esa felicidad Desde luego Esa felicidad Deberá estar siempre Amarrada Yo diría Anclada Deberá estar Siempre De la mano de Dios Busquemos de Dios Él se nos ha entregado En el madero de la cruz Es el mismo Que ha nacido En el pesebre Y es el mismo Que ha resucitado Y es a Él Al quien debemos Todos y cada uno De nosotros buscar Y ojalá A lo largo De nuestra vida Y que cuando Por algún motivo Estos muchachos Niños Niñas Ustedes van terminando Sus estudios En los colegios Y universidades Jamás Jamás Se aparten De Dios Jamás Se aparten De nuestro Señor Déjense ayudar De sus papás Déjense ayudar De sus maestros Déjense ayudar De sus mayores Amén Les invito Les invito ahora Queridos hermanos Para que juntos Puestos en pie Profesemos nuestra fe Diciendo todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia Esta es la fe de la iglesia Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Amén Amén Hermanos y hermanas Confiemos en Dios Él siempre nos escucha Y por eso Dirijamos a Él En este día Diciendo todos Dichosos los que creen En ti Padre Dichosos los que creen En ti Padre Concede a tu iglesia Ser madre y maestra En la fe Y en el testimonio Y al Papa Francisco Otórgale tu fortaleza Y asistencia divina Dichosos los que creen En ti Padre Acompaña a los gobernantes En la toma de decisiones Para que libres de mezquindad Ayuden a quienes trabajan Por el bien común Dichosos los que creen En ti Padre Asiste a los enfermos A los que están En las clínicas Hospitales O en sus casas Y convierte su dolor En signo de redención Especialmente A quienes están Sin esperanza Dichosos los que creen En ti Padre Protege a las familias De la contaminación Y degradación De las costumbres Ayúdalas a recuperar Espacios para el encuentro El diálogo La escucha En el testimonio Práctica de la fe Dichosos los que creen En ti Padre Permite a esta asamblea Dominical Vivir de acuerdo A tu proyecto evangélico De las bienaventuranzas Y dar testimonio De ti Dichosos los que creen En ti Padre Padre bondadoso Mira compasivo A tus hijos Que confían Solamente en ti Y concédenos Seguirte siempre Con total fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a sentarnos Y presentamos ahora En la mesa del altar Nuestras ofrendas Y cantamos El ofrecer pan y vino No es solo ofrecer comida El ofrecer pan y vino No es solo ofrecer comida Es ofrecer unos y nos Donde está la propia vida Es ofrecer unos y nos Donde está la propia vida Ay mamá, uuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú El pan de una dura historia y el vino de un gran sudor Se transformarán en Cristo, en vida pa'l pueblo hoy Se transformarán en Cristo, en vida pa'l pueblo hoy Ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh Este pan es pan del pueblo y se lo han arrebatado Porque siempre el pueblo pobre termina siendo explotado Ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh 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 No es ofrecer pan y vino, no es solo ofrecer comida No es ofrecer pan y vino, no es solo ofrecer comida Es ofrecer unos signos, ¿dónde está la propia vida? Es ofrecer unos signos, ¿dónde está la propia vida? Ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh, ay mamá, uuuh. ¡Gracias! Oren hermanos y hermanas. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, nosotros unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos lleno de alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Lleno están los cielos, lleno está la tierra, de inmensa gloria, inmortal, eterna. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Gozan en el cielo, gozan en la tierra, que todos cantemos con amor y fuerza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Padre creador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Tomad y comed todos de él Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Darío de Jesús Monsalve Mejía Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios Digamos confiadamente ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Líbranos del mal, amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu exilio Ahora como hermanos Démonos fraternalmente un saludo de paz Oré, oré A ti Dios mío yo cantaré Oré, oré A ti Dios mío yo cantaré Por los corazones Por el mundo entero Oré Por la juventud Oré, oré, a ti Dios mío yo cantaré Por todos los niños, oré, a ti Dios mío yo cantaré Por los adultos, oré, a ti Dios mío yo cantaré Oré, oré, a ti Dios mío yo cantaré Oré, oré, a ti Dios mío yo cantaré Padre celestial, oré, a ti Dios mío yo cantaré Padre te pedimos, oré, a ti Dios mío yo cantaré Que nos dé la paz, oré, a ti Dios mío yo cantaré Oré, oré, a ti Dios mío yo cantaré Oré, oré, A de Dios mío yo cantaré. Cuenta la ocasión, oré, A de Dios mío yo cantaré. Oré, oré, A de Dios mío yo cantaré. A di Dios mío, yo cantaré. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, es digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos guarden a todos y a todas para la vida eterna. Amén. Vamos a sentarnos y participamos ahora del canto y de la comunión. A todos nuestros hermanos. Dios invita en este día a todos nuestros hermanos. Dios invita en este día. Que se acerquen a la mesa a recibir la Eucaristía. Que se acerquen a la mesa a recibir la Eucaristía. Por eso es su amor tan grande que hasta murió en la cruz. Jesús, nuestro buen pastor, nos manda que nos queramos con todos nuestros hermanos para que al cielo subamos. Dios invita en este día a todos los hermanos. Dios invita. Tendrá vida eterna y mortal. Que está en el altar. Que está en el altar. Es un nuestro alimento para el alma y para el cuerpo. Es un nuestro alimento para el alma y para el cuerpo. Con todos nuestros hermanos para que al cielo suba. Con todos nuestros hermanos para que al cielo suba. que está en el altar, que está en el altar, que está en el altar, que está en el altar. Es tan rico el manjar que nos regala Jesús, por eso es tu amor tan grande que hasta murió en la cruz. Es tan rico el manjar que nos regala Jesús, por eso es tu amor tan grande que hasta murió en la cruz. Que está en el altar, que está en el altar. Oremos. Amén. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, que hagamos nosotros pecadores, ahora y la gloria de nuestra muerte. Amén. O María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. O María, sin pecado concebida, roga por nosotros, que recurrimos a vos. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a permanecer en el lugar mientras la procesión nuestra sale, porque todo eso les queda ya grabado. Pueden ir en paz. Gracias al Señor. Hermanos, aquí va María, está llamando a todo el pueblo. Hermanos, aquí va María, está llamando a todo el pueblo. Va pasando por aquí y quiere que le cantemos. Va pasando por aquí y quiere que le cantemos. Ay María, bendita eres. Ay María, bendita eres. Ay María, bendita eres. Yo estaba sembrando un árbol y María me encontró. Yo estaba sembrando un árbol y María me encontró. Y me dijo que sembrara también el amor a Dios. Y me dijo que sembrara también el amor a Dios. Ay María, bendita eres. Ay María, bendita eres. Ay María, bendita eres. Cantemos y arrullemos a María, a todo el pueblo. Cantemos y arrullemos a María, a todo el pueblo. Que cantándole a María, a todos y todos nos salvaremos. Que cantándole a María, a todos y todos nos salvaremos. Bendita eres. Bendita eres. Bendita eres. Bendita eres. Ay María, bendita eres. María, madre de Dios, libranos de todo mal. María, madre de Dios, libranos de todo mal. Dile a tu hijo que nos salve de tantos problemas que hay, bendita eres, bendita eres. En esta mañana quiero saludarles a todos, especialmente a todos los catequistas de nuestra Arquidiócesis de Cali. A ustedes discípulos misioneros que con tanto cariño ustedes ayudan a evangelizar a niños, a jóvenes, a adultos que les transmiten la fe, que les dan a conocer a Jesucristo. Gracias por su trabajo en nuestras parroquias. En este año 2019 queremos invitarlos para que continuemos con esa formación permanente en la catequesis, en la doctrina, en el conocimiento de Jesucristo, en la pedagogía, en la metodología, en el uso de las técnicas, ahora de toda la virtualidad, en la sociología, en tantas cosas que podemos crecer como catequistas y aportar cada vez mejor a nuestra evangelización. Por eso el 23 de febrero a las 9 y 30 de la mañana vamos a iniciar la formación de los catequistas nuevos y también aquellos que ya han recibido alguna formación en el Colegio Santiago Apóstol. Y también vamos a abrir otros espacios de formación los jueves en horas de la tarde en el Centro Arquidiocesano de Evangelización y en horas de la noche que en un lugar que está por definir. Es muy importante que se inscriban antes a estos números o al correo que va a aparecer en pantalla para tener un registro de dónde vienen, cuántos son y poder armar estos grupos de formación maravilloso y de conocimiento de Jesucristo. Les animo a que nos formemos todos y a que en este año de inicio de nuestro plan pastoral, también en la catequesis, nos llenemos del discipulado misionero, de la Eucaristía, del amor de Dios. Gracias por su servicio y los esperamos. Se acerca la campaña Comunicación Cristiana de Bienes, una iniciativa de la Iglesia Católica que busca motivarnos a compartir nuestros bienes con los más necesitados. Nuestra Arquidiócesis ha optado por encaminar esta campaña hacia nuestros hermanos reclusos, por lo que en este cuarto año se propende por la creación de una parroquia personal penitenciaria, orientada a brindar servicios eclesiales y sacramentales, al acompañamiento y asistencia espiritual de la población recluida en los diferentes centros penitenciarios. Oramos por ti será el lema de esta campaña, haciendo referencia a las palabras que los reclusos le regalaron al Papa Francisco durante su visita a nuestro país. Esta campaña se llevará a cabo durante la cuaresma, empezará el miércoles de ceniza y necesitará de tu apoyo, el cual deberás depositar en tu parroquia. En palabras del Papa Francisco, los excluidos y marginados son nuestros hermanos, no te quedes sin ayudar a tu hermano, a quien más te necesita. www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Cinco minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu, es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. Cinco minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.